¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Guti! ¿Cómo están? ¡Hola chiquitilina! ¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Oigan chicos, pues después de ir a lo de la pachanga, del grito de la INDEPE, nos fuimos aquí al suelo Lava. A ver si nos encontramos algunos suscriptores también, Guti. Yeah, yeah, sí. A ver si nos encontramos alguien. Aquí en este momento está Sammy Guti, saluditos a Nielito, saluditos a Jazmín también, saluditos. Son los que han alcanzado a meterse por ahora, Guti, claro que sí. También se metió, también está Vaya, también. ¡Hola chicos! Ya estamos aquí. ¡Eh! ¡Yeah, yeah! Sí que sí, sí que sí. A ver, déjame abajo a la musiquita esta. Ahí está. Muy bien. El copyright. Bueno chicos, hace mucho que no jugábamos en mi canal, el suelo es Lava chicos, así que para recordar viejos tiempos, claro que sí, Gogo, claro que sí. Sí, claro que sí, claro que sí. A ver si un día de estos juego algo así y sin que se me echa perder la computadora. Hola Guti, hola Vaya 3... ¡Ah! ¡Hola! ¡Conte! ¡Ah! ¡No! ¡Yeah! Sí que sí. ¡Oh! Me añades, hola Vaya, ¿qué era? Vaya 3, 5, 2. Vaya 3, 5, 2. ¡Eh! ¡Hola! Estoy lleno Vaya, pero pues vamos a ver. ¡Casi! ¡Hola Samy Guti! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola Samy Guti! ¡Hola Anielito! ¡Hola Yasmin! ¡Trampolines! Ay, es que no lo conocí a este mapa. No, no, yo tampoco, tampoco. ¡Córrele Guti! ¡Ah! ¡Eh! ¿Cómo salta? Pues salta solo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a morir! ¡Corre! ¡Ay, Dios! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me caí Guti! ¡No! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Ah! ¡Ya me morí! Creo que todos molimos, claro que sí, claro que sí. Sí, creo que sí. Bueno, no, ahí hay algunos que están todavía luchando. Oye, ese no me lo sabía. ¿Dónde estás tú, Guti? Aquí. Aquí estás. Ah, es que como siempre te identifico con la playerita amarilla, Guti. ¡Ah! ¡Ay! Ahora no me encuentras, no me encuentras, Guti. ¡Eh! ¡Sí que sí! ¡No, no! ¡Sí que sí! ¡Túbito! 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 Te manda saludos, este, vaya. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Nadie sobrevivió, Guti. Nadie, uh! Bueno, música para relajarnos un poco, creo que sí. Hola, Jalmin, ¿cómo estás? ¿Y este qué es? ¡Ah, es el buen cumbión! ¿Viste? Oye, chicos, son nuevos mapas que no conocían. Sí, 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 sí. ¡No me empujen! ¡Ay, no! Vamos a morir todos, claro que sí. Vamos a morir, vamos a morir. Sí. ¡Ese Billy! ¡Alto un Billy aquí! ¡Ay, casi me caigo! El puente, el puente de cristal. ¡Ey, ese diamante rojo! ¡Corre, Sammy, Guti! ¡Corre, Sammy, Guti! ¡Ay, estos zapatos no sirven, chicos! Traigo el de los de velocidad y no... ¡Eh, Guti! ¡Ya, ya! ¿Qué, qué, qué? Ya agarra el diamante, ¿verdad? ¡Ya, ya! Yo sí le voy, le voy, le voy. Le voy aquí, le voy aquí. ¡Ah, México! ¡Aquí! 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 ¡No pasa nada! ¡Tú, be, do, be, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ya está, mira cómo está bailando en mi cabeza! ¿Quién? ¡Eh, eh, eh! ¡No sé, me estoy quemando los pies! ¡Me estoy quemando los pies! ¡Me estoy quemando los pies del godo! ¡Me estoy quemando los pies! ¡Ah! ¡Aquí merengue en la cabeza de los compañeritos! ¡Claro que sí! ¡Yeah! ¡Ah, es Ariana! ¡Saludos para Ariana! ¡También se unió aquí con nosotros! ¡Y Alexander también! ¡Eh! ¡Saludos! ¡Claro que sí! ¡Para Alexander! ¡No se vaya a caer, Ariana! ¡Claro que no! ¡Ariana! ¡No se vaya a caer con la cáscara de banana! ¿Y esto? ¿Dónde me subo? ¡Ah! ¡Ah, ahí el arco! ¡El arco, acuérdate! ¡Por un lado, por un lado! ¡Súbete, Gogo! ¡Súbete! ¡Eh, me censuró los saludos, chicos! Decía Alexander y a Ariana, ¿eh? ¡Ok, en la cabeza de Alexander! ¡En la cabeza de Gody! ¡Eh! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, qué, 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 qué! ¡Eso, Ariana, está en mi cabeza! ¡Eh, eh, eh, eh! Voy derecho y no me quitan. ¡Hola! 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 ¡Eh, qué pro! ¿Saludando mientras estamos jugando? Claro que sí. Y escribiendo. ¡Gola! ¡Gola! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, sí, que sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No, que no! ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡El, el, el, sí, sí! Bueno, chicos, estamos grabando a este video, pero también vean el video de... ¡Ah, cuando dimos el grito! ¡Ah! 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 ¡Ay, se cayó! ¿No sobreviví? No. ¡No! ¡Se petateó! ¡Samanta! ¡Se petateó! ¡Se petateó! ¡Se petateó, Samanta! ¡Ja, ja, 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 ja! Si alguien me empujó, no sé quién fue. ¡Ay, pero dónde, dónde? A ver, ¿dónde voy a respawnear, chicos? ¡Eh, eh, eh, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé! ¡Eh, por qué estoy toda muerta aquí, Guti! ¿Qué onda? ¿Por qué? ¡Estoy bugueada! ¡Estoy bugueada! ¡Estoy bugueada, chicos! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Estoy bugueada, Gote! ¿Dónde estás? Desintegrada. No te veo. ¿Estás en el mapa? ¡Eh, es que el juego no me carga, chicos! ¡Qué onda! ¡Regenerar! ¡Ah, regenerar, regenerar, regenerar! ¡Pero regenero y no parezco, chicos! ¿Cómo está eso, chicos? Voy a salir. ¡Ay, no me dejaba entrar! ¿Y luego estoy toda bugueada? ¿No tengo playera? ¿Eh? ¿No tengo playera? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Ay, no! ¡Regresaste de unos problemas técnicos, chiquitilina! ¡Sí! ¡Me sacó el juego, chicos! ¡Me sacó! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí toca! ¡Ah, para acá arriba! ¡Para acá arriba! ¡Corre el juego! ¡Corre, chiquita! ¡Corre, corre! ¡Me sacó el juego! ¿Te sacó otra vez? ¡No, no, no! ¡Pero ya no tengo playera, chicos! ¡Así que ando media semidesnuda! ¡Claro que sí! ¡Eh! ¡Chiquita! ¡Ay, yo me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Corre, chiquita! ¡Corre! ¡Corre, chiquita! ¡Corre! ¡Eh! ¡Chiquita, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eso, chiquitilina! ¡Está fallando, Raúl! ¡Sambla camisa, sí! ¡No tengo playera! ¡Está fallando! ¡Ja, ja, ja! ¡La desnudita, me dicen! ¡Eh! ¡Binquen, brinquen! ¡Ya ven, que ven! ¡Saludos a Jazmín, que es de El Salvador! ¡Saluditos hasta El Salvador! ¡Eh! ¡Sí que sí! ¡Un buen cumbión! ¡Ti, ti, 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 tiri! ¡Ti, ti, 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 ti! Con una camisa Que no es de la blusita Andas bien chechi Bueno, pero yo traigo Una blusita de Roblox No estoy tan tan desnuda Obby Andale, Guti El Obby Ay, no, pero es que aquí todos nos chocamos Ah Ese charro Voy a usar una trance, chicos Eh, no No Eh, no jala esto No jala No le jalo, no le jalo No jala, ay Dios Ya se petatearon Se están petateando, ay Dios Ya se están petateando Ay, déjame subir Ay, no, esto está bien feo Avancen, por favor Lleguen hasta arriba Lleguen hasta arriba Avancen Coloque Toda ronca, ay Dios No No, no, no ¿Por qué me bugueo? No, no, no me buguee Ah, saludos para Jazmín Y saludos para Ah, ya está Guti Hola Ay, ya no te veo, Guti Hola ¿Cómo está? Hola, hola No, no Eh, eh Él empujó Ese charro Hola Oli Geni Gener ¿Qué? Se me olvida Digo, no veo tu nombre Generminion Pelón 55 Oh, ¿esto qué? ¿Dónde tenemos que ir? ¿O qué? Ay, no sé A ver Me voy a ir acá en las escaleras Y lo voy a ir acá arriba Corro, que corro, que corro Corro, que sí, sí, sí Eh, eh, eh A ver ¿Me voy a usar una tranza? Por aquí Y por acá Ay Ay Dios Ah No ¿Cómo está esto? Ay, estoy atorado aquí Ah Ay, a ver si no me muero aquí, chicos Aquí Ay, me volví a caer ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me voy a morir Se va a morir el gogo Me voy a morir, chiquita Me voy a morir Gutiaraña 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 ¿Dónde está el gogo araña? Eh, me estoy hoy quemando los pies Se, se, se Ay, perdón, me dio tos Ay, Guti, te vas a morir Tengo el diamante Ye, ye Ay, ese Guti hacker Muerte y destrucción Muerte y destrucción Ye, ye Muerte y destrucción Bueno, chicos, una más Guti, claro que sí Andere, vamos a jugar otra más Ye, ye La librería Eh, ¿y hasta dónde? Uy, hasta dónde Pero, ¿qué hay aquí? Ahí podemos brincar por los libros Voy a ir por un pino aquí Y me voy a subir Y luego, ¿cómo te subes aquí? Ya no sé Eh, what? ¡Ay, me caí! Si tengo caso, vaya, vaya Y hasta se salude Ay, Dios ¡Ya me morí! ¡Me morí! ¡Ay, Gogo se murió! ¿Y aquí cómo le hacemos? ¡Me morí! ¡Ay, no! Es que no ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ay, no! ¡Soy muy joven para molir! Corro, que corro, que corro, que corro Corro, que corro, que corro Ay, no, me va a alcanzar la lava, chicos A ver, ahí, ahí, ahí Un escalón humano Un escalón humano Un escalón robloxiano ¡Salta, amiga! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Sí que sí! ¡Ay, me equivoqué! No, ¿qué? No Si te quedaste ahí Agarraste el diamante En la cabeza ¡Ay, me voy a poner la cabeza, Danielito! En la cabeza, Danielito Bueno, chicos Pues entonces estuvo Eh, cortito Pero me gustó ¿Guti te gustó? Sí, a mí también me gustó Pero me hubiera gustado No morir Ya sé, Guti Bueno, chicos Entonces nos vemos Hasta mañanita Los queremos Cuídense Y saluditos A todos los ¡Ah, qué, 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 qué ¡Ah! No, que espérame Para estar ahí contigo Ok Aquí está ¡Ah, qué, 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 qué! A ver, Guti Vamos a estar arriba primero Sí Ahí sí Como si fuéramos muy pro Pues claro Somos pro Por favor Creo que sí Dudas de nuestra ¡Ay! 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 ¡No puedo! ¡En la cabeza de todos! ¡No puedo! ¡Ay, Guti! ¡Me estoy cayendo! ¡Ah! ¡No puedo subir! ¡Eh! ¿Por qué topo ahí? ¿Qué onda? ¿Qué transa? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ay! No puedo subir, chicos ¿Por aquí o qué? ¡Ah! ¡Me quedé con el diamante! ¡Yeah, yeah! ¡Ayuda! ¿Por qué no podía subir, Guti? ¡Ay, Dios! ¡Vamos, chiquita, vamos! ¡Ay, no! Ya se te acabó el tiempo para pasarte por acá ¡A morir, chicos! ¡No, Guti! ¡No, Guti! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No! 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 Todos nos morimos, chicos ¡Ay! ¡Ay, sí! ¿Y el Guti Pro sobrevivió? ¿Qué onda? ¡Eh! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Guti no! ¡Ja! ¿Qué estás diciendo? ¡No, no quiero! ¡No quiero! Le estoy despidiendo y luego no me estoy despidiendo ¿Cómo está eso? Sobrevivimos los... ¡Ah! ¡No me había fijado que ya tengo playera! Digo, ya tengo la blusita ¡Eh! ¡Ah! ¿Ya? Sí, ya tengo blusita ¡Yeah! ¡Eh! ¿Y este qué es? Es para arriba ¡Anda! Yo voy a seguir a todos, chicos Porque ustedes son pros Sí, sí, es por allá, es por allá Siga el charro ¡Ay, no! ¿Por dónde es, Guti? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo subieron? ¿Cómo subieron? Acá, 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 acá Aquí están ¡No! Ya voy a morir Ya me voy a quedar aquí ¡Ay, Dios! ¡Ay, amiga! ¡Acá está! ¡Ayuda! ¡Acá está! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Al puente! ¡Al puente! ¡No, hombre, chicos! ¡Vamos, Emanuel! ¡Corre, Emanuel! ¡No, no! ¡Eh! Ahí estaba una escalera ¡Eh! ¡Chiquita, no! ¡Eh! Siempre no nos podemos... Eh, despedir Porque... ¡Ay, adiós, chiquita! ¡No! Oye, no me funciona Ese hot hot No, es que no funciona, chiquita ¿Por qué no funciona? A ver Saludos a Deku Juega Saludos a Nielito A Manuel Gamer A Generminio Pelón Cinco cinco Generminio Pelón Cinco cinco A Ariana A Ariana A Vaya A Jazmín A Ariana A todos Muchos saluditos Muchos saluditos Daniel se cayó Te trolleé, Danielito Ah, lo trolleaste Le aventé una cascara de banana El banco Ovi ¡Eh, chiquita! Ten cuidado con los rayos Ten cuidado con los rayos Ten cuidado con los rayos Te matan ¿Pero aquí cómo? ¿Por dónde hay que irse? Sigue las flechas Ah, ok Ay, Dios Se están huyendo Oigan, chicos Estos mapas no los conocía No Pero, pues nosotros hemos hecho Una infinidad de hobbies Y yo creo que este ¡Ay! ¡Me morí! ¡Ay! ¡Se murió el gogo! ¡Me mató un rayo! ¡Ay, Guti! ¿Cómo es posible eso? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ay, Dios, no! Se me hace que me va a sacar el juego ¡Chicos, otra vez! Porque todos los veo lagueados ¡Ah! ¡Eh, sí! ¡Me sacó! Bueno, chicos Entonces de aquí me voy a despedir Porque el juego anda fallando, chicos ¡Ay! Sí Bueno, chicos Entonces nos vemos Hasta mañanita Adiós, Guti Desde el más allá Bye, bye Sí, desde el más allá Los queremos mucho Eh, bye Saluditos a todos Los queremos Bye Bye